¿Aló? ¿Aló? Creo que tenemos una llamada. ¿Aló? 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 Buenas noches. ¡Gonchonchon! Buenas noches, hermano presidente. ¡Gonchonchon! Viene lleno del aire fresco de Oriente, de Corea, de Vietnam. Felicitaciones, felicitaciones a ti y a toda la delegación. Diosdado, por tremenda gira, pues, tremenda gira por la República Popular Democrática de Corea. ¡Gonchonchon! Tremenda gira por Vietnam. Tremendos acuerdos que se han firmado. Ya saben, no podemos hablar de aquello. Ya saben, Diosdado. Yo dije, presidente, que era secreto. X-8, no podemos hablarlo. Pero bueno, de verdad, impresionante. Estuviste por allá. Imagínate tú, no sé si tú escuchaste los ecos de la derecha. La derecha se quejaba, la derecha guaidocista. Llamada así. Rastrojera, rastrojera. Rastrojera guaidocista. Se quejaban, dígame esto. Diosdado en Corea del Norte. Maduro en Moscú. Delcy Rodríguez en Nueva York. ¿Y quién gobierna este país? Decían ellos. Aquí está el pueblo gobernando hace tiempo. Miren, presidente, usted sabe que había uno de ellos. Gente que escribía, gente nuestra, no, que escribía. Mejor se quedan quietos, porque los que nos ponen freno están lejos. No se pongan a inventar nada. Así es, yo estoy aquí ahorita en Miraflores, Diosdado. Bueno, sosteniendo reuniones. Estuvimos condecorando al compañero Rogelio Polanco, embajador de Cuba. Después de 10 años va a otras tareas en Cuba. Viene un nuevo embajador. Luego he tenido reunión con varios empresarios que nos visitan de distintas partes del mundo. Todos los días tenemos reuniones, porque hay mucha gente interesada en invertir en Venezuela, en trabajar en Venezuela, en trabajar con Venezuela. Y bueno, pendiente de todos los acuerdos logrados con la República Popular Democrática de Corea. Diosdado, cuéntame. ¿Cómo es Corea? Cuéntame. Que yo nunca he ido. No, presidente, le tengo un CD. ¿Un CD? CD. Correcto. CD. Un CD. Un CD. Presidente, la palabra adecuada es impresionante. ¿Verdad? Impresionante. Imagínate. Sí, yo ahora voy, en un ratito voy a pasar parte de ese video. Cuando termine de hablar con usted, lo tenemos. Lo voy a pasar para que el pueblo vea, Venezuela vea lo que hace un ataque contra un país, contra un pueblo, ante el mundo. Y el mundo termina creyendo muchas de esas cosas. Mire, presidente, impresionante que nosotros no vimos a ni una sola persona con cara de amargado, con cara triste, todos alegres. O sea, que allá no hay escuálido, pues. No, allá no hay escuálido, no, señor. No, no hay. Y además, presidente, todo en orden. No, la gente dice, no, que eso está destruido, destruido. Usted, eso hay que ver. Y además, presidente, le mandaron cordiales saludos y le reiteraron, pues, la invitación cuando usted quiera ir allá a la República Popular Democrática de Corea. Ellos lo esperan. Un nivel de organización... Al detalle. Blanca estaba, que se desmayaba de lo que escuchaba la gente. Todo, presidente, la producción agrícola, la ropa de los niños, llevarlos al colegio, la salud, la comuna, el pueblo empoderado. Excelente. No vimos un papel en el suelo en ninguna parte. Ni una... Ay, mira, yo pensé que los árboles eran de plástico, presidente. Ni una hojita. Bueno, ¿y qué mandan los alcaldes a hacer un curso allá, de limpieza, entonces? Ni una hojita. Y a las alcaldesas. Todas las ciudades están bien difíciles. Así, 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 así. Presidente, fuimos, fuimos, por ejemplo, fuimos, por ejemplo, fuimos, por ejemplo, a una fábrica, a una fábrica donde hacen los alimentos que consumen los niños en los colegios. Sí, yo vi, tú lo sacaste en las redes sociales. No, 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 lo que uno le pueda decir, además, que usted sabe que el cuento no, todo es, es, ah, cómo manipulan, mentira, es una ciudad extremadamente hermosa, los, los, moderna, muy moderna. Correcto. Mire, en, en la calle, los niños salen de clase, y los maestros llevan a sus niños, a los niños, a su casa, van con los niños caminando y lo llevan, lo dejan en su casa. Pero usted ve los niños que van para su casa, van cantando, van alegres, se paran en una esquina porque está una orquesta tocándole a ellos mientras ellos pasan. ¿Orquesta de quién? De niños también. Correcto. Una preocupación extraordinaria por los niños. Cada comuna tiene su centro de salud, de escuela, el transporte funciona, la gente anda mucho en bicicleta, pero hay transporte por todos lados. Hay, ¿cómo se llama un, esto que son eléctricos, un... ¿Tranvía? Un, un trolebus por toda la ciudad, pero la gente anda en bicicleta, pues le gusta andar en, en su, en su bicicleta. Correcto. La gente ha desarrollado, mire, usted sabe que ellos en invierno la energía no la pueden producir como quisieran porque se congelan los ríos, porque ya hacen menos 20 grados. Imagínate tú. En invierno. En invierno. Y ellos solo tienen 120 mil kilómetros cuadrados. 120 mil. Impresionantes siembras en cualquier rincón de ese país hay siembras de arroz, de soya, de vegetales, hortalizas. Es una, es un, es un tema cultural, presidente. Lo que tú decías, eso lo hace la voluntad nacional de resistir un pueblo agredido durante décadas, amenazado durante décadas, y que ha salido adelante por su voluntad, por su empeño, por su perseverancia, por su trabajo. Y bueno, es un ejemplo en el sentido de la perseverancia, de la lucha permanente, de un pueblo que sin recursos naturales, sin petróleo, sin oro, bueno, ha aprendido a producir la tierra y además llevar la más alta tecnología al más alto nivel de desarrollo, con esfuerzos propios. ¿Cómo te fue en Vietnam? ¿Qué me puedes contar de Vietnam, de esta gira a la heroica y hermana Vietnam? Para cerrar ahí, presidente, yo no vi en ninguna parte ninguna cámara que nos estuvieran filmando. Y cuando me iba me entregaron un CD completico. Sepan que se preocupen los escuálidos aquí. Pero decía por el tema eléctrico, presidente, que la gente compra los paneles solares y los pone en su apartamento para ahorrar energía eléctrica. Imagínate, o sea, buscan sus soluciones, como debe ser. Claro, usted ve que la gente tiene un panel solar pegado en su apartamento, y no se pegan al sistema eléctrico del Estado, pues, del país. Correcto. Y le funciona, le funciona. Es en verdad, mire, es extraordinario, y lo que yo vi después se lo cuento en persona. Correcto, aquellos temas. Correcto, tremendos acuerdos. Solamente puedo decir, tremendos acuerdos. Se pierden de vista los acuerdos que se llegaron con la República Popular Democrática de Corea. Felicidades. Y de Vietnam, cuéntame de Vietnam, que los vi muy activos, para arriba y para abajo, la delegación visitando, firmando acuerdos. Cuéntame. Presidente, fuimos a, en estos países en verdad que tuvimos no sé cuántas reuniones, ¿no? Todos los compañeros estuvieron en las reuniones y Vietnam, usted sabe que nosotros nos formamos y casi que crecimos con la historia de Vietnam, era la referencia revolucionaria, ¿no? Muy poca gente aquí hablaba de lo que ocurrió en Corea y las guerras de Corea, las guerras de liberación de Corea. Pero sí hablaban de Vietnam, porque los gringos la convirtieron en su escenario, pues. Hicieron hasta aquellas películas, ¿cómo se llama? Rambo y su... Vietnam es una... va rumbo a ser una superpotencia. En verdad, después de ser uno de los países más pobres del mundo, encontraron ellos, dieron una fórmula entre ellos en el año 85 y comenzó un despegue en lo económico, que va adaptándose, pues, sin desviarse de lo estratégico que es la construcción de su socialismo. Estuvimos, presidente, reunidos con la universidad, ellos tienen un instituto de política extraordinario. Ahí nos pidieron apoyo para enviar profesores nuestros. Yo les dije que si nos daban, nos decían, con 14 días de anticipación, le mandamos a los profesores para hablar del proceso venezolano, porque para ellos lo que está ocurriendo aquí en Venezuela es el camino de la liberación de los pueblos. Qué bueno. Bueno, hay que seleccionar bien a los compañeros profesores que van a ir para allá y profesoras a llevar la verdad de Venezuela. Es una oportunidad extraordinaria para establecer acuerdos entre los institutos de formación política, del partido, de la juventud, la universidad bolivariana. Excelente. ¿Qué más? Sigue contándome, Diosdado. Estuvimos en el Instituto de Especialidades Agrícolas, igual, ellos hacen, han venido desarrollando sus semillas a lo largo de 30, 40 años. Tienen más de 100 variedades de arroz, más de 100, 146 variedades de arroz de distinto tipo y ellos tienen una cultura, son ahorita los más grandes exportadores de arroz. Bueno, presidente, después de la guerra, ellos no sabían lo que era café. ¿Verdad? Y hoy estaban hasta hace poco en tercer lugar en el mundo exportadores de café. Nada, guaran, para que tú veas lo que hace la disciplina, el empeño, la planificación. Y el compromiso, el compromiso, ahora. Compromiso. Ellos son, desde su punto de vista de comportamiento, son más alegres, más de la calle, andan en la calle. Sí, las calles allá, es impresionante la cantidad de motos que van, que vienen, el movimiento de gente, de bicicleta, eso es lo que recuerdo de Vietnam. Para pasar una calle, presidente, hay que, porque en verdad hay una cantidad de motos, pero tienen un respeto a la autoridad. Correcto. Donde está alguien de la autoridad y dice, párense, se paran. Es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo, sí. Altamente disciplinado. Disciplinado. Y una sorpresa, presidente, una muy grata, porque cuando íbamos entrando, uno va viendo, ¿no? Yo particularmente soy muy observador, y volteo hacia un lado, un mural del Libertador. Imagínate. Un mural del Libertador. Hasta allá llega. La espada de Bolívar camina por Asia y América Latina. Y yo le dije al compañero, le dije, mire, yo no me voy de aquí sin pararme en ese mural. Claro. En verdad, uno donde ve, es Bolívar, pues. Es Bolívar. Estuvimos, presidente, reunidos en ambos países con las autoridades del partido, las máximas autoridades del partido. Correcto. Usted sabe que el partido allí tiene un peso extraordinario en el gobierno como tal. Claro, es la fuerza rectora de la sociedad. La definen así, en su constitución. Y con ellos, bueno, extraordinario para enviar, para enviar desde Venezuela jóvenes o trabajadores a estos países a formarse, a ver las experiencias. Y ellos enviarnos desde allá, compañeros que vengan acá a Venezuela también a ver nuestra experiencia. Porque ellos también tienen, nosotros podemos aportarle muchas cosas a ellos. Y lo más importante, presidente, todo esto es la disposición de estos pueblos y de estos gobiernos. Este, hablar de Chávez, de Hugo Chávez es, para ellos es una cosa extraordinaria. Así es. Es un referente, Hugo Chávez. Además que en Vietnam, usted sabe que los hermanos cubanos, este, tienen una gran influencia de apoyo, solidario. En los peores momentos de Vietnam, Cuba socialista, era el país que los apoyaba. Estuvieron allí, así es. Y después igual, ¿no? Este, Vietnam, Vietnam recibió muchos compañeros cubanos. Entonces hay una extraordinaria relación allí entre ellos. Y creo, creo que es una gran posibilidad en estos foros, lo que hemos conversado, pues, es que se convierta en un espacio de acompañamiento solidario. Ir sumando países, ir sumando pueblos, para que las voces de los que nunca se escuchan, se han escuchado, pues. Así es. Y la voz de Venezuela tiene un gran poder moral, gran poder espiritual, político, diplomático en el mundo. Yo creo que lo que se demostró la semana pasada es el inmenso poder moral, político, diplomático, diversificado que tenemos. Por un lado, tú desplegado, con nuestros hermanos de Corea, del norte, y nuestros hermanos de Vietnam, llegando a grandes acuerdos para la producción agrícola, grandes acuerdos para la formación política, para la producción industrial, para el intercambio comercial, para el intercambio energético, para el apoyo y cooperación militar. Grandes acuerdos. Y por otro lado, estaba nuestra vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, en Nueva York, junto al canciller Jorge Arrias, recibiendo el apoyo de la Organización de Naciones Unidas, llevando la verdad de Venezuela, y quebrando la estrategia imperialista de manera abrumadora, total, obteniendo una gran victoria, Dios dado, que obtuvimos en la Organización de Naciones Unidas. Una cosa impresionante. Fueron por lana, perdón, fueron por lana y salieron trasquilados. Los rastrojistas, los guaidocistas, ellos y que eran cancilleres, ellos y que eran embajadores, ridículos es lo que son, unos ridículos, unos imbéciles. Y el ridículo mayor, Iván Duque, Iván Duque, Dios dado, no sé si te enteraste, del ridículo que hizo allá, entregó un documento y que era un informe ultra secreto, y resulta que todas las fotos falsas, todas las fotos eran de la guerrilla colombiana en Colombia. En Colombia, en Colombia. En Colombia. Y todos los días le explota un escándalo, ¿no?, allí en Colombia. Y cosas que no dicen, Dios dado. No solamente que lleve un informe con fotos falsas ante el máximo organismo mundial, ¿no?, cosas que se lo reclaman en su país todo el pueblo, ¿no? No solamente eso, sino que en Colombia, desde hace una semana, hay grandes manifestaciones estudiantiles, universitarias y populares, en Bogotá y en las calles de las principales ciudades, y no hay ningún medio de comunicación que saque nada, que diga nada, miles de estudiantes en las calles. Cuando él aterrizó en Bogotá, Iván Duque, había una marcha de 20.000 estudiantes, y lo que hizo fue reprimirla, lanzarle al ESMAD, etcétera, etcétera. Armas largas, presidente, vimos una foto que le están disparando a los jóvenes. Entonces tuvimos una gran victoria, y yo, mientras tanto, fui a Moscú, hace una semana, estaba en Moscú, fuimos en Moscú, lunes, martes y miércoles. Extraordinarias reuniones con empresarios de todos los ramos, con el gobierno a todo nivel, y con el presidente Putin. Acordamos cosas extraordinarias. Además, dentro de unas horas llega el vicepresidente de Rusia, señor Borisov, y viernes y sábado vamos a tener la comisión de alto nivel intergubernamental, Rusia-Venezuela, para terminar de amarrar y sellar todos los acuerdos económicos, energéticos, tecnológicos, financieros. Bueno, en la República Popular Democrática de Corea, compañero, hermano presidente, ellos pidieron que se estableciera una comisión de alto nivel económico, para evaluar todas las fórmulas de intercambio, pero además para inter... Mire, uno va a muchos países, yo me senté con muchos de estos organismos, y lo primero que dijeron es, si necesitan la transferencia tecnológica, se la entregamos, cuando ustedes quieran. Correcto. Para que usted vea la disposición, a otra gente uno tiene que comprarle mantenimiento por 50 años. Vaya a comprar, uno va a comprar, Estados Unidos es un pueblo pobre, comprarle algo a Estados Unidos, tiene que comprar el mantenimiento por 50 años. Correcto. Bueno, vamos a establecerlo. De una vez, una comisión económica de cooperación de alto nivel con la República Popular Democrática de Corea. Eso es un mecanismo muy útil, porque las comisiones de alto nivel llevan la agenda de trabajo, y van llevando los logros en cada dimensión, en cada plan, y vamos avanzando, fíjate. Ahora nosotros tenemos que consolidar todo este camino. Fíjate, ya 2 de octubre, Dios dado, llegó el mes número 10. Tenemos que empeñarnos en lo económico, en lo social, en lo político, en lo nacional, en lo internacional, tener el mejor fin de año que nuestro pueblo se merece. Octubre, noviembre y diciembre, tenemos que garantizar navidades felices. Y tenemos que garantizar los planes, como lo vamos a garantizar, en todos los niveles, para que el año 2020 sea un año de crecimiento, de recuperación, de estabilidad política, de estabilidad social, de fortalecimiento militar, de fortalecimiento de la Unión Cívico-Militar, de fortalecimiento nacional, de fortalecimiento internacional. Seguir nuestro camino. En el mundo se nos admira, tú lo has comprobado en esta visita, se nos admira por nuestra capacidad de resistencia, por nuestra valentía, y por haber sido leales al legado de nuestro comandante, Hugo Chávez, a costa de nuestra propia vida. Como hemos sido leales y seguiremos siendo leales siempre. Siempre, siempre, con esa consigna. Bueno, muchas cosas van sucediendo. Mientras tú estabas por allá, la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria se incorporó a la Asamblea Nacional, Diosdado. Sí, yo estuve viendo, presidente. Bueno, y han llevado las propuestas. Mira, la semana pasada y esta semana, mira las propuestas que llevaron, Diosdado. Para saber tu comentario imparcial, mira las propuestas que llevaron. Uno, que se investigara las fotos y el vínculo del señor Guaidó con los rastrojos. Se votó y lo negaron. Le tienen miedo a crear una comisión de investigación. Ayer llevaron la propuesta que se investigara lo que declaró Mike Pompeo. Mike Pompeo declaró en Nueva York que le han entregado 119 millones de dólares a la oposición. Se votó crear la comisión y la negaron. Tienen miedo. Ayer se denunció el robo de CITCO por parte del gobierno de Estados Unidos en complicidad con este sector guaidocista de la oposición. Extremista y vendepatria, los rastrojeros. Se votó y se negaron. Tienen miedo a la verdad. Tienen miedo a la verdad. Pero nuestros diputados deben perseverar en la defensa de la verdad. En la defensa de todas estas denuncias. ¿Qué te parece a ti lo que ha sucedido en la asamblea? ¿Cuál es tu opinión, Diosdado? Primero, presidente, que eso es resultado del diálogo. De una propuesta que usted ha venido haciendo más de 600 veces. Que nos hemos sentado con cualquiera. Y ante la negativa de esta gente y de estar invocando, altear y llamar a invasión, aquí en Venezuela surgió un grupo de la oposición que decidió sentarse a dialogar. Y eso es el resultado, la incorporación de los diputados. Ahora, nosotros hemos sido, seguimos siendo diputados todos. Correcto. Tú eres diputado, Diosdado. Se me ha olvidado. Tiene razón. Yo soy diputado. Yo soy diputado. Y ellos, y ellos, presidente, es el temor. Porque debe ser muy... Eso sí es incómodo. Eso sí es incómodo. Que el jefe de los rastrojos esté sentado arriba y alguien abajo le pide investigar la foto. O sea, ¿qué va a hacer? Se hace loco. Se hace loco. Se hace loco. Porque es lo que es un títere de los gringos. Él recibe órdenes de los gringos. Le dan órdenes. Los llaman por videoconferencia, por teléfono. Le dan órdenes. Le dan el plan. Le dan el guión. Nunca en Venezuela había habido un dirigente político que fuera tan arrastrado a los intereses del narcotráfico colombiano y del imperialismo norteamericano como es ese muchacho. Bueno, él no es tan muchacho, yo. Ese es responsable de sus actos. Bueno, ese es rastrojo, corrijo. Ese es piazo de rastrojo. Ese es un vagabundo. Aprobado, de acuerdo. Presidente, ¿no ve que él dice que él nunca se reunió conmigo? Imagínate tú. Que él nunca se reunió conmigo. Entonces, y le vuelven a preguntar, ¿se reunió usted? Y comienza a decir, bueno, el viaje a la luna estuvo bueno, no sé qué. Dando vueltas. Pero se reunió, al final dice no. Imagínense que yo sacara la conversación. Imagínense. Que yo sacara la conversación. Del pueblo, que la saque. El nivel político. Es como el señor este. El subpresidente colombiano. Él llevó las fotos para allá. Mentiras. Refiriéndose que eran de Venezuela. Las fotos son ciertas. Son verdaderas. Pero son de Colombia. Claro. Esa foto no es trucada ni nada, son fotos que se dieron hechos en Colombia. No es un error, no, no, son fotos de Colombia. ¿Y por qué no tiene la dignidad, el honor, la valentía de decir me equivoqué? ¿Será que a nosotros nos enseñó el bueno presidente Comandante Chávez que nosotros nos equivocamos y asumimos? Y uno dice me equivoqué, eso no era así de esta manera y asume las consecuencias pues que tenga que asumir. Bueno, porque es un farsante, ¿ves? Es un farsante. Fíjate lo que sucede, Diosdado. Yo a él lo he denunciado, a Duque. Le he dicho subpresidente, le he dicho narcotraficante, paraco. Y él ni responde, no le importa. Pero porque el otro día le dije, porqui, sacó una nota de protesta oficial. La vicepresidenta de una rueda de prensa oficial denunciando que el presidente Maduro, que, perdón, que el dictador del régimen de Maduro lo había llamado porqui. Entonces yo ayer en la rueda de prensa dije, bueno, está bien, si se ofendió porque le dije porqui o imbécil, no lo vuelvo a hacer. Por imbécil no, presidente, por porqui fue. Bueno, no vuelvo a decirle imbécil ni porqui. No vuelvo a decirle. ¡Porqui! 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 Está bien, yo le digo más porqui. Está bien. Y le pido excusas. Pero que él le pida perdón al pueblo de Colombia por las mentiras que llegó a Nueva York. Y le pida perdón a los pueblos del mundo, al secretario general Antonio Guterres. Y al pueblo de Venezuela le pida perdón por farsante, por mentiroso, por rastrojo. Esa es la verdad. Bueno, Dios dado. Pero una de las conclusiones, presidente, una de las conclusiones que uno pudiera poner en la mesa después de esta semana es que es una gran victoria de la revolución bolivariana. Una gran victoria a nivel diplomático y es la diplomacia de paz del comandante Chávez que usted ha seguido. Y además ellos siguen, fíjese que usted se fue por allá, yo me puse al otro lado y comenzaron a hablar. ¿Ellos creen que yo me voy para Vietnam y usted no sabe nada? No, que eso fue una cosa que se me ocurrió, me desperté, me voy a agarrar un auto y me voy para Vietnam. No, o que Delsi se fue para Nueva York porque usted dijo que no voy, Delsi. No va a él, voy yo. No, no. Ellos deberían entender a estas alturas que nosotros somos un gran equipo, somos los de Chávez. Somos los de Chávez. Así es. Que lo que hacemos, lo hacemos bien, bien, bien unidos, como lo dijo el comandante Chávez, pues. Correcto. Unidos siempre. Y trabajando en un solo plan, en una sola estrategia. Fortaleciendo la revolución bolivariana, fortaleciendo al Partido Socialista Unido de Venezuela, fortaleciendo al gran polo patriótico, al Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y llevando a nuestro pueblo la verdad, con la verdad, con la verdad, ni ofendo, ni temo. Seguir avanzando. Unidos siempre, Dios dado. Así es. Leales siempre, Dios dado. Leales siempre, traidores nunca, hermano presidente. Ellos, ellos deberían a estas alturas saberlo, ¿ves? Ellos deberían a estas alturas saberlo, y deberían saber además del compromiso y la conciencia de este pueblo. Así es. Este no es el pueblo que ellos en el año 89 arrastraron, lo asesinaron, lo, bueno, lo masacraron. Este pueblo ese día, 27, salió para la calle y no ha regresado. Se encontró con Chávez, con Bolívar, con Antonio C. Sucre, con Huaycaipuro, con José Facamejo, se encontró con Juana Ramírez, y no ha regresado. Y todavía ellos siguen subestimando al pueblo. Por eso el año que viene, 2020, Dios mediante, como establece nuestra constitución, en las elecciones parlamentarias, lo que van a recibir es una lección de conciencia de un pueblo que saldrá a votar, pero como nunca ha salido a votar, presidente. Amén, así sea, así lo haremos. Nosotros estamos destinados a la victoria, y además merecemos la victoria, porque lo que hacemos es trabajar, luchar, proteger a nuestro pueblo, construir todos los días, construir unitariamente, construir los líderes de calle, los líderes de comunidad, los líderes de las UBCH, los miembros de las Unidades Populares de Defensa Integral, las UPD, milicianos y milicianas, los líderes de los CLAP, el liderazgo social, político, militar del pueblo de Venezuela, unidos. Lo que hacemos es trabajar todos los días, ocupar espacio, trabajar, proteger a nuestro pueblo, siempre con la verdad, siempre con una sonrisa, siempre recordando el juramento que hicimos, y que hemos cumplido y cumpliremos siempre con nuestro comandante Chávez, de lealtad absoluta al proyecto de Bolívar, al proyecto de la felicidad social. Te felicito, Diosdado, God Come, bienvenido, adáptate al horario nuevamente. Cuando vea lo que... No puedo decir nada, perdón. No, no, no puedo decir nada, eso no, eso no lo diga, eso no. Pero cuando usted vea eso, es decir... Valió la pena, nos vemos mañana, ya sabes. Adáptate al horario. Quiero aprovechar para despedirme y saludar a todos tus invitados, a todos los líderes sociales presentes allí, líderes de opinión, a todos los líderes militares, y decirles... ¡Estamos ricos! ¡Estamos ricos! Y decirles, Diosdado, unidos siempre, leales siempre... ¡Traidores! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos, hermano presidente! Gracias, hermano, un abrazo. ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Muy buena esta llamada, presidente, va! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Mire!